Más información www.mesmerism.info En el saludo le dan a mi boca a la copa Por eso que a títi a veces le dan a mi medio, opa En el saludo le dan a mi boca a la copa Pacho Te vas a acomodar bastante ¿Eh? ¿Más tú te acuerdas? Que tú te acomodas bastante, ponte Que tú te acomodas bastante, ponte Jajaja 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 Jajaja